El presidente Leonel Fernández recomendó al gobierno subsidiar a productores agropecuarios para bajar los precios de la canasta familiar. Es una de las tensiones de los últimos días, cómo poder abaratar los precios de la canasta familiar. Vamos a conectar en directo con Dauri Reyes, porque en estos momentos el exmandatario realiza un recorrido por la provincia Sánchez Ramírez. Buenas noches, Dauri. Muchísimas gracias y ciertamente estamos en la residencia del empresario minero Rafael Díaz, quien en el día de hoy pasará a formar filas del partido La Fuerza del Pueblo. Ahí ven ustedes el momento en que el doctor Leonel Fernández pues está entrando hasta esta residencia donde va a reunirse con varios empresarios de manera privada, pero sobre todo tendrá una recepción en la residencia del referido empresario. Vamos a conversar con el presidente del partido La Fuerza del Pueblo y expresidente de la República. Doctor, ¿cómo se siente en la provincia Sánchez Ramírez? Bueno, muy bien, aquí regocijados a ver que La Fuerza del Pueblo va encontrando muchos adeptos, muchos partidarios y que por consiguiente se sienta el crecimiento de nuestro partido acá. ¿Qué significa la entrada de José Ito hacia La Fuerza del Pueblo? Bueno, con su prestigio, ¿verdad?, con su autoridad moral, pues significa mucho para un partido como el nuestro, que efectivamente necesita en estos momentos el apoyo de figuras como él y de su familia. Nos enaltece, nos enorgullece que pueda efectivamente formar parte de la fuerza del pueblo. Doctor, usted con su experiencia acumulada en el manejo de la administración del país, lo vimos hace unos días hablar de los altos costos, de la canasta familiar. ¿Cuál sería la recomendación al gobierno dominicano para mejorar la situación? Bueno, generalmente lo que se hace es subsidiar, ¿verdad?, o de alguna forma también el tener métodos alternativos de distribución de los productos. Subsidiar ya sea a los productores para que bajen el precio del pollo o del huevo o encontrar mecanismos de distribución comercial diferentes a los convencionales. Es decir, los gobiernos tienen que buscar la manera siempre de innovar, ¿no?, de poder gerenciar estas crisis que periódicamente se presentan. Doctor, de cara al próximo proceso electoral y viendo cómo va caminando la fuerza del pueblo, ¿cuál es la visión que usted tiene en lo adelante? Bueno, en lo inmediato, la fuerza del pueblo es un proceso en construcción, es un proyecto que están haciendo. Tenemos una meta para el mes de octubre de este año de llegar a no menos de un millón de personas afiliadas a nuestro partido. Bueno, vamos a conversar aquí con el empresario Rafael Díaz, quien, repetimos, en estos momentos ha tomado la decisión de pasar a la fuerza del pueblo. ¿Qué fue lo que le motivó a usted apoyar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo? Hay que ver las transformaciones que el presidente pudo hacer en su gestión de gobierno en los años que gobernó. Por tal razón, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, solamente el líder puede resolver los problemas de este país, una pandemia como la que estamos viviendo. Por tal razón, mi familia y yo y todos los empresarios que me siguen, apoyaremos a la fuerza del pueblo encabezada por Leonel Fernández Reino. Bueno, acaban ustedes de escuchar, en estos momentos repetimos, nos encontramos en la residencia de Rafael Díaz, empresario minero de la provincia de Sánchez Ramírez. Por el momento son los detalles que puedo aportar, ahora paso con ustedes al estudio.